¿A qué me estás preguntando Jorge? Mira lo que me escucho Ya viste quien es el bajista que está hoy está tocando en el paredo tropical El melodillero que era de El melodillero de El acordeonista Pablo Flores Allá está Pablo Flores Mira ahí el bajo Sabe tocar varios instrumentos Conmigo Echero Eso Todo Hasta ganas de hablar le dieron ya al patrón Vamos a leer este otro Dice Apulo nos vamos mamacita Saludos Jorge y a todos los Los acuacines del puerto de Veracruz De Miami Puro jarocho Metiéndole fuel al burro Aquí estamos en la pelda Aquí estamos chingados Cien 109 likes Dice José Portillo Me llega Me llega gracias Salvadoreño Roquero En Lima En Lima va Cosa seria señores Hay un puente de los suspiros Yo quiero pasar por ese puente La enferma Aquí anda la enfermita señores Sudando la fiebre Sudando la fiebre anda Aquí estamos señores Dice Jorge y el salvador Y el otro dice Saludos de Bueno Los acuacines de este Al cuarto en puerto Dice Richard Luna Dice Que onda brother Y ahora Que es lo que están celebrando Jajajajajajajaj EY ¿Qué es lo que celebran? Cual es la fiesta? Jajajajaj Me llega Aquí estamos Ok Dice Ok Dice Es para BC Guillelina Ahí estamos Yom Con todos Saludos a todos en el chat y a todos los que están en la plaza viendo la transmisión en vivo dice, en tiempo real señores, Dimai M, claro que sí soy DC, Dimai M dice, buenas tardes que disfruten mucho la transmisión del bailongo que Dios les bendiga a ustedes y a su familia ahí vamos, ahí vamos Estelita Fernández dijo, la cojutepecana está señores aquí, hola buenas tardes, mañana llegaremos, me pueden informar si llega David mañana eso sí no lo sabemos, pero ya vamos a averiguar ya vamos a averiguar si llega David, la loba, ya le vamos a averiguar si va a venir pero en todo caso, pero en todo, no va a venir dice, no va a venir dice no va a venir dice, no va a venir la loba show dice por qué no va a venir mañana mejor que no, ni hoy ni mañana hasta el día bueno si van a venir ahí, ahora digo yo que va a venir ok, ah pues entonces me va a avisar dice la silbiona ya me copió a mí, ya me copió a los padres ya se 所以, ya me copió a los padres jajaja jajajaja no veamos es la silbiona si, el rosón, el rosaře es el presidente extensive el espiritual elilant la disponibilidad Aquí estamos señores, aquí estamos, ahí va, ahí va. Señoras y señores, desde La Nadia, en El Salvador, aquí está Silviona. Mira cómo tiene este hermano aquella llave, me encanta. Para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. Para abajo, para abajo, para abajo, más abajo. Uy, 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 uy. Eso. Para acá también. Vamos a continuar, estimados amigos. Venga, guapa, los bailarines. Para acá, no. Vota portada ahí. Eso, eso. Eso, no, mañana. Dale, dale, dale. ¡Dáselo! Eso, boludo. Eso, boludo. Se me agarre bien. Dale, dale, pues. Se me agarre bien. Eso, boludo. Es que estamos con gripe. Se puso dueno, Jorge. Se puso dueno, Jorge. Aquí estamos, aquí estamos, metiéndole la espuela al burro. Vaya, que sufran, que sufran. Uy, 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 uy. Que sufran. Que sufran. Que sufran. Besos de lengua le van Que den besos Que den besos Eso Rico Hoy en diciembre Se casan Eso Le apretó a la chica Y agarré todas las panaderías 42 pulgadas señores Vamos a continuar leyendo los mensajes Aquí estamos Jorge dice Gracias Jorge Y denle El Salvador por el vivo Dice Tecito dice Genio Y también Limonada dice Calierta para la garganta Dice mi Jorge Que te mejores pronto Dice Loren Esto por uno Esto vamos a ir Llega el sal Ahí está Pablito Flores Lo va a chilear Lo quiere Ha venido a reforzar todavía más Jorge Ha venido a reforzar todavía más El Congo Bueno Ya no es Congo Este grupo ya Ya no es Congo No hay grupo El grupo El grupo El grupo La variedad Transmical Señores Está reforzado Por Pueblo Flores Orquesta Orquesta Ya casi Ya hay orquesta Aquí El melodiero Del otro Congo Se ha venido para acá A reforzar señores A meterle más leña Al juego Un poquito Mirame 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 Uy 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 Está calentando Pues como Motores Para quien A ver Para quien Está calentando Está calentando Para otro Ah La martita Es malilla La martita Oí lo que dijo Eso dijo Martita Está calentando Así va a aparecer Está calentando Está calentando Para otro Dijo la martita Se motivó El rabanito Jorge Vamos Dios ¿Vos también? Sí Vamos Pero es que también La mascarilla Como que lo agolota Uno Sí ¿Cómo dice ahí? Bueno ¿Qué? Ahí ¿Qué? 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 Bueno Ya enseguida Vamos a leer Porque estamos Que? Lo que estamos Digo Hola Digo ¿Cómo estás? Espero que estén bien Digo Saludos el 5% de los que miran los ambivos solo ellos están conectados el 5% el mar del aire solo están suscritos y los demás no miren los demás no están suscritos entonces les pedimos ahí que les suscriban ok, sí, claro que sí suscríbanse señores ahora que estuve conectado como 300 y solo 25 eran los suscriptores no hombre, suscríbanse señores a Jorge Hidan El Salvador callejeando El Salvador Tacuacín El Salvador ahí estamos El frío de respeto, señores. Todos los universitarios están aquí. Bárbara.